Sigue con nosotros a las 9.45 minutos de la mañana, esto se pasa rápido, esto hay que convocar una reunión de producción y directiva para ver qué vamos a hacer con este solidario que se nos está quedando corto. Alcalde, teníamos esta inquietud, nos acompaña el alcalde de Chacao, Gustavo Duque. Anastasia Bocaterra, en relación a los barridos de calle de acera, parte alta de la castellana, denuncia que barren solo las partes bajas, habla del tema de la contratación y del personal del municipio y le pregunta, fecha y sostenibilidad en el servicio y cuándo. Alcalde Gustavo Duque. Anastasia, ¿cómo estás? Un placer leerte. Tenemos un llamado, tenemos varias vacantes para el tema de barrenderos en el municipio de Chacao. ¿Qué ha ocurrido? Últimamente hemos tenido un éxodo de obreros que venían a barrir el municipio de Chacao, porque eran personas que no vivían en el municipio. Por el problema eléctrico, problema de transporte público, costo de los pasajes, muchas personas renunciaron. Tenemos aproximadamente 35 vacantes para barrenderos. Hemos tratado de abrir esta posibilidad para vecinos de Chacao, personas que vivían en el municipio y que quieran ser quienes sean responsables del barrio de sus calles. Pero Anastasia, debo decirte que a partir de ayer iniciamos un programa especial en la parte norte del municipio, especialmente en la ruta de la bajada de los palmeros de Chacao. Si en este momento pasas por ahí vas a ver a un equipo simplemente destinado para barrer toda la zona norte y que quede limpia para el día sábado. Y como tú dices, la permanencia del servicio, estamos trabajando en eso y abriendo la posibilidad de que vecinos de Chacao que quieran ocupar estas plazas sean bienvenidos para que las ocupen. Hay más preguntas, alcalde Gustavo Duque, de toda la audiencia a través de las redes sociales del Solidario. Geraldina de Sousa Couto le dice, Solidario, alcalde Gustavo, ¿qué pasó con mi reclasificación? Desde hace un año, espero, donde usted dijo que era una injusticia lo que me habían hecho. Profesora Geraldina de Sousa Couto, ahí le pone numeral, Solidario denuncia. Así es, Geraldina, gran servidora pública, amiga mía, amigo también de su hermana, de su familia. Me comunico contigo, Geraldina, mandame un mensaje a mi celular y tratamos de resolver eso, bueno, esta semana. Y si la semana que viene finalmente es laborable, te recibo con mucho gusto y lo resolvemos. Más preguntas para el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, que está aquí en el Solidario junto con todo el pueblo de Chacao. Adriana Padrón le dice, Solidario, está la etiquetica, numeral, Solidario denuncia. Gracias, alcalde, por su esfuerzo, a pesar de los pocos recursos con que cuenta la alcaldía. Y gracias a todas aquellas personas que con vocación de servicio están trabajando junto a usted en beneficio de la comunidad. Alcalde Duque. Adriana, gracias. Adriana, bueno, vecina también de la Castellana y buena amiga. Estamos trabajando muy duro. Afortunadamente hicimos unas modificaciones en las ordenanzas en materia tributaria y este año, a pesar de la crisis, a pesar de la situación complicada, el municipio Chacao va a volver a tener recursos suficientes. Ya siento que la crisis más fuerte la vamos a dejar atrás y vamos a hacer un municipio bollante. Estamos esperando el próximo trimestre para poder anunciar cuál fue el resultado de este nuevo marco tributario que nos va a ayudar a hacer este municipio que fuimos, pero que la hiperinflación y la situación económica del país hizo que nos quedáramos un poco rezagados. Pero estamos trabajando junto a esos servidores públicos a los que tú haces referencia, trabajando muy duro para que Chacao siga siendo el mejor municipio de Venezuela. Y ahora tenemos las voces solidarias del pueblo desde Chacao. ¡Aló, Chacao! Buenos días, alcalde Gustavo. ¿Cómo está? Es Lolique Cabrera, de la parte norte de Los Palos Grandes. Le quería decir que estamos todos muy agradecidos por los camiones cisternas que envió, que sin esos camiones la penuria hubiera sido mucho mayor. Muchísimas gracias. De igual manera, les quiero pedir que, respecto a los señores que barren la calle, que tienen tiempo que no pasan por la zona. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Alcalde Duque. Sí. Bueno, lo mismo que estoy comentando. La misma crisis ha hecho que muchas personas que viven fuera de Chacao y que trabajan en Chacao, especialmente en las ciudades dormitorios, Guarenas, Guatire, ya lamentablemente han ido renunciando porque solamente el costo del pasaje, más las comidas en ocasiones, no les está dando para cumplir con lo básico. Estamos reinventándonos y tratando que cada plaza que se desocupe en Chacao, en la medida de las posibilidades, sea ocupada por alguien que vive en el municipio por esta facilidad. Incluso, ante el éxodo de personas, de jóvenes que se han ido del país, estamos abriendo oportunidades para personas jubiladas que quieran volver a retomar alguna actividad laboral. Bienvenidos en Chacao. Sabemos que en Chacao viven muchas personas con una capacidad increíble para trabajar, para aportar, y abrimos las puertas de la alcaldía para que estos cargos se hayan ocupados por vecinos del municipio. Vamos ahora con más tuits. Hay más tuits. Ahí está ese pueblo de Chacao a través de las redes sociales, esa comunidad de tuiteras y tuiteros. Yo, Galuna B.T., dice, numeral solidario denuncia. Alcalde, fecha de fumigación contra el dengue en la calle Élice, alcalde. En la calle Élice estamos haciendo fumigaciones globales prácticamente todos los días. Debo revisar, pero ya que nos la solicitan, quizás entre hoy, mañana o el sábado, cuenten con la fumigación en la calle Élice. Vamos con más tuits. Hay más tuits. El pueblo pregunta al alcalde de Chacao, Gustavo Duque, nos dice así. Aquí le dicen también, numeral solidario denuncia. Seguimos con Yogaluna. Que retire el agua de la piscina, alcalde, que está contaminada. Y limpiar el depósito del edificio Anaro. Caso de dengue. Porque estamos ahí en Chacao, en la calle Élice. Bueno, de inmediato, voy a tomar una foto de ese tuit y enviaré a... Tómesela, tómesela ahí con confianza. Ahí estamos. Este es el programa del pueblo aquí. Al Instituto de Ambiente. Lo enviaremos de inmediato a hacer una fiscalización para ver ese edificio. ¿Está usted al tanto de esa situación? Sí, bueno, me lo habían denunciado, pero se habían comprometido en vaciar la piscina. No lo han vaciado. Yo voy a enviar a que fiscalicen. Le estoy recibiendo un mensaje. Adelante, alcalde. Aquí estamos en vivo, en directo, con el alcalde Gustavo Duque, en comunicación. También tiene su numerito. Solidario ahí toda la comunidad de Chacao para comunicarse con la autoridad. ¿Qué le dicen, alcalde? No, recibo una información desde Hidrocapital para los vecinos de Chacao. La zona de Chacao tiene previsto el servicio de suministro para mañana viernes. Esperemos que sea así. Lo estoy diciendo en base a la información que recibo de un representante de Hidrocapital. Vamos a reiterar esa información a todos los vecinos que están muy atentos. Atención, vecinos de Chacao. Información de último momento. ¿Qué nos tienen desde Hidrocapital con el alcalde? Alcalde, ¿cuándo le dan el agua? Según información que acabamos de recibir de Hidrocapital, mañana viernes debería llegar el suministro del municipio de Chacao. Estaremos vigilantes y atentos de que así sea. Vamos con más tuits. Hay más tuits para el alcalde Gustavo Duque. Bersi Gómez. Solidario bebé está enumerado. Solidario denuncia. Buen día. ¿Hasta cuándo seguirá la construcción del edificio 905? Que ya tiene cuatro años y no lo culminan. El ruido es a diario, de lunes a sábado. Alcalde Gustavo Duque. Bueno, el día sábado precisamente recibí una llamada de una vecina, no sé, estoy seguro si fue Bersi otra vecina, denunciándome que estaban trabajando en la obra. De inmediato la policía la paralizó y desde la dirección de ingeniería ya fue citado el responsable de la obra. Es una obra que ya está culminada, pero hay personas que compraron apartamentos y están haciendo trabajo fuera de horario. Ya estamos vigilantes en eso, Bersi. Nosotros vamos a hacer una pausa. Está en el Solidario de la Televisión el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque. Si quiere participar con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus denuncias, hágalo a través de las redes sociales del Solidario de la Televisión, arroba solidario guión bajo ebé. Póngale la etiquetica. Ahí está, numeral. Solidario denuncia. Aquí denuncio, alcalde. Aquí nos vamos a traer a todas las autoridades para que también respondan ante el pueblo, como lo está haciendo el alcalde Gustavo Duque. Las pantallas del Solidario de la Televisión están abiertas. Aquí está, autoridad y pueblo, pueblo y autoridad, como una asamblea abierta. Vecinal, abierta. Vecinal. Aquí estamos, el programa de los vecinos de Venezuela. El numerito solidario, Vitín, 0412-377-3910. 0412-377-3910. Esto es un cabildo abierto. Ya regresamos. Vecinal. 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 Vecinal.